hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube te habla minerva si minerva van gonogal y hoy tengo aquí mi libreta de apuntes que voy a usar este año y vamos a marcarla para eso vamos a utilizar esta plantilla que hemos diseñado exclusivamente para nuestros clientes donde tenemos el abecedario en mayúscula el abecedario en minúscula los números y algunos símbolos de harry potter y para marcar el planner también vamos a utilizar para marcar algunos stickers de nuestra colección todo esto lo consigues en nuestra tienda harry potter day punto show también vamos a necesitar un bolígrafo de punta fina en este caso tengo los de la colección de las casas que ven con sus colores escudos y oro cruces y también tengo la pluma que es otra buena opción porque es punta fina micro punta aquí le quitamos el protector y vemos la micro punta en la descripción de este vídeo te dejo el link a la tienda donde puedes conseguir estos productos bueno para no demorarnos más iniciamos con la portada de mi cuaderno como les dije ese cuaderno que voy a usar este año para todas mis anotaciones entonces vamos a escribir mi nombre y hermoso nombre minerva y el año 2024 es sencillamente colocar la plantilla donde queremos escribir escoger la letra y con el bolígrafo micro punta ir delineando por dentro cada uno de las letras del molde de esta manera escribo el nombre ahora vamos a ver cómo queda al final es muy sencillo realmente es muy sencillo y muy divertido usar esta plantilla por eso la recomiendo para los niños porque los podemos poner a hacer dibujos escribir cartas hacer tarjetas notas de agradecimiento todo con la temática de harry potter y es muy divertido bueno ahora voy a decorar alrededor del nombre con estos pies del mapa del merodeador las huellitas que me gustan mucho recuerden la frase prometo solemnemente que mis intenciones no son buenas a vallas chicos traviesos para hacer más larga la hilera de huellitas simplemente nos ponemos una de las huellas ya dibujadas en el molde para guiar a las otras aquí te muestro en más detalles como lo hago ubico el molde en una de las que ya está y alargo la fila de huellitas bueno ahora quiero en el otro extremo poner otro diseño y obviamente que va a ser el sombrero seleccionador amo a mi amigo sombrero seleccionador vamos a dibujarlo en esta esquina y al final vamos a utilizar también algunos de los stickers para decorar lo divertido de esto es que primero dibujamos únicamente con la plantilla que facilita mucho y luego es solo decorar con colores marcadores también es posible utilizar la plantilla es muy resistente es en pvc y se puede lavar o limpiar con un pañito con alcohol ahora voy a poner algunos stickers con las hojas de stickers que les mostré al principio voy a escoger algunos en los colores y en la temática que me gustan y obviamente el primero que voy a seleccionar es la pluma que ven aquí que es la que va en mi sombrero el sombrero de minerva mcgonagall ahí la acomodo al lado del año y por supuesto no puede faltar el giratiempos para los que no sepan de niña yo también tuve un giratiempos y luego fui yo quien le dio el de germayoni y estos dulces que me encantan los colores las gagrias de sabores mágicos para finalizar y vamos a colorear aquí tengo muchos colores pero voy a hacer todo en la gama de morados y verdes como los dulces que me gustan mucho vamos a empezar primero con el sombrero seleccionador rellenamos todo en color café primero un tono café suave más bien claro y luego vamos a utilizar un tono más oscuro para generar las sombras el volumen o las arrugas recuerden que él es muy expresivo entonces vamos a resaltar algunas de las partes del sombrero con el blanco suavizo algunas esquinas y por último oscurezco un poco más las orillas y ya queda listo el sombrero seleccionador con blanco resalté para darle volumen ahora el nombre como les dije en tonos morados bueno no soy la mejor dibujante tal vez pero esto es una idea y para que sepan manejar la plantilla que no tiene mayor misterio es muy sencilla la pueden usar grandes y chicos para como les dije marcar los cuadernos hacer tarjetas hacer cartas para nuestros amigos potterheads bueno ya aquí terminé de colorear y estoy poniendo unas estrellitas para hacer el efecto como de magia y terminar también unos punticos que le dan algo de volumen y de polvos mágicos a la portada como les digo este es un ejemplo lo importante es divertirse aquí estoy con mi termo usándolo como base para hacer un círculo y resaltar donde quedó mi nombre ya van ya les voy a mostrar como queda vamos a retocar un poco el amarillo el amarillo juega con el dorado del giratiempos y a la vez contrasta muy bien con los otros colores y resalta el nombre y la presentación espero que les guste seguimos viéndonos por aquí les voy a ir mostrando como actualizo mi planner o mi cuaderno de notas todo el año vean los detalles es muy sencillo lo importante es divertirse nos vemos en un próximo video en un próximo video